Bueno, después de toda esta explicación es que yo el pollo hoy lo puedo hervir, lo puedo hacer a la parrilla para hacer el sándwich. Yo decido hacerlo al horno. Miren, para hacer un buen pollo al horno, la idea es así. Lo primero que hago es trato de elegir un pollo. ¿Saben quién? Poneme música de los sultanos. Pero, a ver, musicalizador. ¿Eso cómo lo ven? ¿Cómo lo ven para que vaya esto? ¿Es el tema? Eso, el pollo de los sultanos. Vamos ahí. tu destino ¿Cómo bailas? palma, palma, palma largada, largada, largada palma, palma ¿Cómo bailas? Baila, que baile más, Ale. Tenés otro tema, por el fin es bailar. Es lo último de lo que queremos. Al chichurro vigilante. ¡Vamos! Soy un pozo de casalía. ¡Ay, Dios mío! En esta panadería. ¡Qué bombón y qué dulzura! ¡Tengo como la media luna! ¡Salvamos a tomar aire! ¡Bueno! ¡Ya con hérvulas de franquil! ¡Bravo! ¡Grande! ¡Pancasero, pancasero, pancasero! ¡Pancasero, pancasero! ¡Muy bien, muy bien! Escúcheme, el pozo me lo agarraron los sultanes. Yo este pollo, ¿tiene otro pollo? ¡Cámbienme el pollo! ¡Genios! ¡Vaya! ¡Cámbien el pollo! ¡No quiero tener drama! ¡Está muy bien!